15º DÍA DEL AYUNO DE DANIEL Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra esperanza es que un día nuestras lágrimas, angustias, tristezas, aborrecimientos y toda suerte de tribulación que hemos sufrido en este mundo, se transformarán en gozo, paz, alegría en el Espíritu Santo. Permanezca firme en esta fe hasta el día de su partida a estar junto con Dios. Nuestra esperanza es que un día nuestras lágrimas,